El invierno, la chelita es lo mejor, hermano. Danielito, escúchame. ¿Has dejado tu turrón de la tía Bombele en el carro? Ah, ya salió, ya salió. Está calientito. Ya, muy bien. ¿Dónde lo pedimos? ¿Dónde lo conseguimos? Ay, papalino, está en la red social de Martín Porfán. Ahí están todos los turrones. Ah, te votas, está bien, que te vayas el número en las redes sociales. No, pero te veo el número, tiene mi amigo, 981-48-9043, 981-48-9043, entrega personal de la tía Bombele. No, pues esos turrones son espectaculares. No, el mejor turrón, el mejor turrón. Claro, claro. No, pero mañana, mañana el clásico, compadre. Ah, ¿verdad? Ya que ha costado, le he metido mi platita. Definitivamente, ayer se va a ganar porque viene favorito. No, tú estás loco, compadre, va a ganar la U. No, estás loco. Porque mira, le ha volteado el partido a Ayacucho y mañana le volteé el partido a Alianza. O sea, ¿tú crees que le voltea? Le va a voltear, no creo. Así como se voltea a tu hermana. No, pero es una broma, pues, Danisito. Es una broma de amigo. Tranquilo. ¿Cómo va a decir que su hermana se voltea? No, no, es una broma. Salud por eso. Por la mitad, pues, Danisito. Ah, ya, por la mitad. Por la volteada. Oye, chisme, compadre, lo que está pasando, ¿ah? Oye, y la carne a Tarazón. Sí, pobrecita, compadre. Pero tú sabes que no iba a durar, hermano, así o no. Claro, pero tú sabes que la Tarazón ya se cansó de comer bastante huevo. Demasiado huevo. Ese pato es rey de los huevos. Claro, así como a tu hermana que le encanta. ¡No, no, no! Ahora tú te toques el carticito. No, 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 no. Pero es una broma, hermano. Estamos entre amigos. ¿Qué estás loco? Estamos entre parques. ¡Mierda, hermano! ¡Es una broma! ¡Cómo un tocado de música, maestro! ¡Mierda, mamá! Saludos. 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 No hay plata, compadre. Saludos, compadre. No vengas a picar, compadre. Ya tú eres conocido. Saludos, compadre. Saludos, compadre. Pero, compadre, ¿qué te está pasando últimamente conmigo? ¿Pero qué cosa quieres? ¿Tú tienes un problema conmigo? ¿Estás viendo que estamos reunidos? Estamos contentos. Estamos contentos, hermano. Yo nunca los molesto. Yo nunca los molesto, mi hermano. Lo que pasa es que vengo a saludarte, a conversar contigo, y a decirte que te hago cuenta cómo está el hogar de lleno. Pero está llenecito, compadre. Pero saluda a la gente que te está saludando. Saludos. Saludos, hermano. ¡Alianza! 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 Como esto pudiera. ¡Mañana son! ¡No, son mis clientes, hermano! Hay gente que me hace la seña del dedo, ¿ya? Bueno, ya está. Pero mira, lo que te quiero convencer ahorita con mi hermano es una cosa muy importante. Ya, rápido, porque estoy conversando con mis amigas. Sí, no sé. Pero como tú sabes, como el local está muy lleno, está reventado todo esto. Ya, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ha venido mi sobrino de Italia. Ya. Entonces, mi sobrino quiere venir. Ay, ya, me lo saludo a tu sobrito. ¡Salud! ¡Saludito! Además, yo soy el dueño del local. ¿Me tiene que respetar? Me tiene que respetar. Pero nosotros estamos pagando. ¡No, hermano! Lo que pasa es que, bueno, te quiero contar, mi hermano, que lastimosamente no hay un sitio donde se pueda sentar. Mira, mira cómo está. Mira, mira cómo está todo. Todo está reventado. Está yendo, está yendo. Como todos los locales, todo revienta, hermano. Quiero poner una sillita acá para que mi sobrino se sienta con ustedes. ¿A dónde está? Ahora, ya será. No, acá nada más. Acá en mi mesa, ¿no? Sí, sí. ¿Estás loco? Acá en mi mesa. ¿Qué te pasa, hermano? Yo soy el dueño local. Mi sobrino viene porque viene, porque yo soy el dueño. Mira, tu sobrino viene y yo lo voy a votar, compadre. Yo soy mi maldereo. Yo lo voy a votar. Este está loco. Tranquilo, Daniel. Tiene acá el terreno que está tranquilo, tomando su chela. Gracias, gracias. Lo que voy a hacer en este momento es presentarte a mi sobrino. Qué cargoso y mira, tú y tu sobrino me llegan a la... ¡El Chino Risa! Gracias por invitarnos. ¡Para, para, para, para todo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No vamos, sobrino? No vamos, sobrino. No vamos, se catan las míasas. Vamos a ir bien claro. Mi sobrino no sale. Queremos compartir. Juntos estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es el Chino Risa? Claro, claro. ¿Y qué mache sino el Risa? No pasa el Río ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a ti Misuratas, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad No, 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 más bien al contrario Nosotros, desde la última vez que te vimos Bueno, nos gustó compartir contigo Nos gustó tu humor, tu forma de ser Luego te seguimos invitando No, paren en Europa ¿De dónde viene ahorita? ¿De Alemania? El mismo es Lo que pasa es que nosotros los artistas populares cómicos tenemos un trabajo casi de madrugada Yo no sé nada Llegamos dos, tres de la mañana a casa para levantarnos siete ya es un poquito medio complicado ¿No? Ya, ya, ya Entonces, por eso Bueno, pues ya estás acá Claro Gracias, gracias Saludos 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 Todos los conocen, los conocemos Bueno, todo el Perú lo conoce como el Chino Risa El Chino Risa por todo el Perú Todo el Perú Y también afuera Claro, ya internacional Donde están las colonias peruanas ¿Quién no conoce al Chino Risa? Claro, internacional Recontra Recontra Pero nadie sabe que su verdadero nombre es Alcy Clide Nibin Pacheco ¿Es así o no? Alcy Así es, sí, sí Y ese nombre un poquito complicado Alcy Lo que pasa es que mi viejo estaba creo que estaba borracho Sí, porque todos mis hermanos tienen nombres raros ¿Ah, sí? Gary, Henry, Bonnie, Peggy, Nicolet Ay, tantos son Alcy, madre Whitney, Kimberly, Joe, Alcy ¿Son 10 hermanos? No, 5 hombres, ¿no? Somos 12 ¿12 hermanos? 12 hermanos Yo me tiene 10 Lo que pasa es que ¿Eres hijo del tío Vilches? No Mi viejo tiene 2 No, tiene 10 Pero 2 tiene en otro canal Ah, ya, ya Pero con la misma Claro, con la misma Este, Chino Una preguntita Esto de Chino Tiene también Porque él es medio chinito ¿Se dan cuenta? Está jaladito, jaladito Ahí está Está jaladito ¿En la familia hay así chino? ¿Viene alguna familia china? Mi viejo sí es este Me va chinado Ya Pero De familia china no No sé De repente por parte de tu viejito De repente Hay algún chinito El abuelo El abuelo Sí, también era chinado De repente Más atrás, atrás De repente mi tatarabuelo O el tatarabuelo de mi abuelo El viscabuelo El viscabuelo Llegó O sea, conclusión El chino está atrás Ya Esa es la conclusión Este, chinito Hemos estado averiguando Investigando Y hemos encontrado He hallado muchas cosas Que me han sorprendido Así Para comenzar Que tú te inicias En el circo ¿No es cierto? Sí, en el circo ¿Es así o no? Y se inicia como Fakir Como Fakir En el circo de tu abuelo El gran Pachequín Ah, qué bacana Sí, claro Mi abuelo tenía circo Yo me inicio en el circo De un tío Ya De mi abuelo no Porque ya mi abuelo Ya se salió del circo Ya Pero me inicio en el circo De un tío Que se llama Sonrisol Que era un hombre payaso Y hay un circo de barrio Ya Yo cuidaba El alambre Para que no se metan Para que no se salven Con mi palito Y todo Cuántas broncas He tenido ahí Con tantos O sea, era algo así Como seguridad Como seguridad Con tu palo Y mi tío un día Me dijo ¿Sabes qué? Para que no te pelees Vas a debutar En el circo Uy, bonito Ya Ya, tío, gracias ¿Qué voy a hacer? Voy a ser este alambrista Trapicista Claro No, va a ser Fakir, mijo ¡Ostras! Fakir, o sea Algo Pero para que la gente entienda ¿Qué es lo que hace el Fakir? Eh, traga fuego ¿Ya? Traga fuego Se echa en los vidrios Ya ¿Sí? ¿Usted cree que era un trabajo? ¿Un castigo? ¿Qué cosa era eso? ¿Cómo? Era una tortura Era una tortura ¿Cómo era una tortura? O sea, tu tío te quería un montón Sí, sí Tanto circo Tanto payaso Y te llamaba Randú Ese era tu nombre Randú ¡Randú! ¡Señoras y señores! ¡Señoro, virgen! ¡Con usted! ¡Randú! ¡Circo, hombre, cinto, Randú! ¿Qué edad tenía más o menos En esa época? Uno, 17 años ¿Ya? 17 Virgen Y en esa misma época del circo Cuando acá el señor El chino risa hacía de Randú Habían unos payasos En el mismo circo Y tú siempre andabas observando Porque te gustaba la payasada, digamos Sí, sí Hasta que un día Uno de los payasos faltó ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué pasó? ¡Azarle con cerrucho! ¿Faltó un payaso, pues? Sí Faltó Chinín Entonces Fue mi oportunidad Me fue a entrar Y abajo De payaso Faltó Chinín Y entró otro Chinín Claro, otro Chinín Un Chinín Cambio de Chinín Y ahí Mi nombre fue Cantinflín 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 Bueno, cuando estaba de Cantinflín ¿No? En el circo Comenzaron a frecuentar el circo Los cómicos ambulantes En esa época Los reyes de la risa ¿No? Iban al circo Claro Entre ellos ¿Quién estaba? Eh, estaba el señor Niñato Ah, Niñato Dani Rosales Dani Iba a Bondongo Tripita O sea, ellos iban a hacer parte del circo Hacían sus números en el circo O iban de visita No, no Ellos iban a hacer show Ah, show, ya O sea, el circo los contrataba Ya Primero el show de circo Y al final mataban los cómicos Ahí, ahí Ahí se te acerca Dani Y te dice Oye, compadre Porque tú hacías de payaso Sí, sí Tú te has metido a algo Te has fumado una vaina Sí, sí ¿Te dijo eso? No, que te quede graciado eres Qué malo Toda la vida ha sido maletero No ¿Me le dijiste eso o no? Es que este era un loco Ya Era rayado Que tú estés comiendo tu manzana caramela Y venga un payaso Señor, este caramelo Es malo para su salud No, no Te quito tu manzana No seas malo Son cosas rayadas Son cosas rayadas No, no, no Lo más loco que yo hacía Era aparar a la gente Y sacar las tablas Porque Porque el dueño Hacíamos una entrada En una pared Donde el dueño Te bota al payaso Y fuera acá Fuera acá Y el payaso Decía Me voy de tu circo Conchito Me voy de tu circo Y explotador Y entonces me llevo la tabla Y entonces yo Parado la gente Me agarra la tabla La gente se queda sin asiento Sin asiento Se queda la gente Y así fueron llegando Otros cómicos ambulantes Del momento Que estaban de moda Y uno de ellos te dice Bueno, uno o dos Te dijeron Oye, ¿por qué no vas? Están haciendo un casting Para un programa de Comediante Justo en este canal Cirilo con Poeta El chino Risa Se ha trabajado en ATV Sí, sí Cirilo me dijo Ven Igual me dijo ¿Por qué no te vas a probar? Ahí hay un casting Para Se llamaba Los cómicos de la calle Y ya vine No conocía a nadie Era un desconocido Para los cómicos Para el mundo De los cómicos Porque ellos estaban En el En otro canal En otro canal Habían dos En dos canales Claro Entonces Supuestamente En común O sea Hicieron un programa En el 9 Para los que sobraban ¿No? ¿Los que sobraban? O sea Porque había un programa En Panamericana Había otro En Platina Y ATV también quería Atender Sobraban conmigo Bastante O sea Querían hacer su casting Para ver Yo entré ahí Hice mi casting La productora Nunca me vio lo que hice Pero parece que Le gustó Creo que escuchó Nomás Y ya me dijo Quédate Y me quedé ahí Ya Estuvimos seis meses Aquí en el canal Y después ya Debíamos rating Pero O sea Murió la flor Ahí con el programa Ya Sí, murió Murió Y ahí ya tú Te quedas Como comediante Ya no quieres regresar A ser payaso No, ya no ¿Pero por qué? ¿Por qué no quisiste? ¿Qué pasó? Porque en el circo No, o sea No había La chanca que es muy baja Sí, ya me acuerdo yo Mi primer ruedo Lo hice en Gamarra Ya Me llevó Ahí donde empiezo a usar lentes Porque O sea Por el sol Ya Y una pasada de gorra Pues este Ya pues Viraba Y yo sumar Y el circo me pagaba Esto dos Y esto Ah no Me quedo en la calle Me quedo en la calle Pero para qué Yo Quiero bastante al circo Al mundo del circo Es hermoso Maravilloso Y hasta ahora También sí Sigo trabajando En la temporada Con el circo Claro que sí Con un bonito Vamos a ver El circo Hay una cosa Que nosotros Bueno Los que no conocemos Este negocio De los ruedos No sabía Por ejemplo Que el ruedo Estuve leyendo Informándome un poco Que el ruedo Uno no lo encuentra Allá con gente Con público Uno tiene que armar Su ruedo Tiene que llamar Al público Tiene que tener tu método ¿Cómo es esto? O sea Claro Yo recién me entré Yo pensé que ya estaba Toda la gente ahí Iban cambiando Los comediantes Iban cambiando Ya estaba lleno Pero ustedes mismos Tienen que llenarlo Sí, sí Por ejemplo Yo iba a gamar Ahí La gente está caminando Y tú tienes que pararte ahí Y hacer algo extraordinario Para que la gente se pare O captar a la gente ¿No? ¿Cómo paras a la gente? Cuando uno está lleno A comer La gente Yo me paro al medio Ya Me paro Ey, ey Señora Miren Miren ¿De quién es esto que está acá? Me encontré una vietera Entonces la gente que voltea Se para uno Claro, se para uno Se para dos Basta que se pare uno Ya Me encontré esta vietera Mira cuánta plata hay Gracias Dios mío Y otro se para Y el otro dice Ahí te van rodeando Y otra cosa que yo me acuerdo Porque alguna vez fui joven también 18 años por el centro de Lima Y yo he caído en uno de esos ruedos Pero antiguamente No te exigían una cantidad Tú das una cosa voluntaria A la hora que pasan Pero ahora veo que te exigen una cantidad Pero te piden a la mala No vamos a decir nombres No, pero es bien cierto Como cobraron de entrada O si te cobraron de entrada Claro ¿Es así o no chino? Sí, sí Ha cambiado Sí, ha cambiado Ha cambiado Pero cada artista Tiene su forma Su forma de trabajar Claro, su forma de trabajar Y la gente ya conoce Pero él tiene su público Uh, solito Sí, disculpa Él siempre que yo De Dani Ah, no sabía Tiene su público Eso no puede, Daniel Que no cuente Que no cuente A ver, ¿quién es ese coño? No sé yo Escúchame, Daniel Cuando tú vas al Chabuca Ya Están trabajando los otros cómicos Pero hay público Que está dando vueltas Esperándolo a él A eso me refiero Ah, no entran al resto No, no, no lo esperas Él, él lo esperas Pero que no lo quieras Él tiene otras cualidades Él sabe imitar también ¿Sabe imitar? Es imitador Imita a Mayembu Invita a Mayembu Tío Lucereta Escúchame, tío Lucereta Igualito Hacía agua 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 Claro, en Mayembu ¿No? Porque en Mayembu lo descubres tú ¿Sí? Sí Es así, ¿no? Sí, sí Pero con el tiempo Él llega a tener su programa Tiene sus cinco minutos de fama Y en esa época creo que ya estaba por encima tuyo Se creía él, ¿no? ¿Es así o no? No saludaba No saludaba Se olvidó el juguete Sí Y ahora te paras viendo sensibos He visto varios videos Sí, ahora ¿Cómo te pides? Me busca, me busca O sea, por ejemplo Yo me voy a un sitio Me voy a un sitio Y él no está en el flyer Ni en el volante Pero llega Hacía veces Hacía veces Llega Y su carita tierna De Mayembu ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? López Chir Déjame trabajar Por favor Dame una oportunidad Yo te conozco Desde el año 93 Chido ¿Por qué eres así? ¿Por qué le pago? Entonces ya Ya queda Y cerró el show La polla Y sí, se queda Pero yo siempre Le hago chistes Delante de la gente Y cuando tuviste tu programa Ya no saludabas No saludabas Tu padrino era Perdón Era tu padrino carloncho Y yo No chido, no Yo nunca te voy a olvidar Chido Tú eres mi verdad El padrino chido Sí, gordo Es este Mi pata Mi pata Qué bonito Una vez nosotros invitamos a Luqui En nuestro programa Y el sketch No salió al aire Y tú con tu compañero Se burlaron en un video Del pobre Luqui Que sí Que invitó a su familia Se juntaron en la sala Saludos 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 A toda la familia Saludos Bueno y ahora sí Yo creo que es inevitable Entrar en el tema De la polémica Que ha causado De la chabuca La meda chabuca grana Se ha levantado mucho polvo Claro El tiktok se ha llenado De testimonios De cómicos ambulantes No, no, no Te vine para acá Acá te pones Nada Ven acá O sea Ha salido a hablar Pero hasta que El que no tiene nada que ver Adorso Que no Que tú es así Una bola de nieve Se ha hecho todo No es cierto Entonces Chino También hemos visto Tu testimonio En las redes Pero queremos que nos digas Acá ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación acá? La meda la gente va Porque es Bastante Transitable La meda es todo ¿No es cierto? Sí Pero hay como unos círculos Ahí Los anfiteatros Ah, la anfiteatros ¿Tiene tres? ¿Hay tres? ¿Tres? Sí, hay tres Pero solamente trabajan en uno Sí, ahora en uno ¿Pero no será por eso La brava? ¿Por qué no trabajan en tres? Porque abajo están folclor Y arriba está criollos O sea, cantantes Ah, está matizadito Ah, está matizado Ni hora Ya, pero ¿cómo es? Tienen un horario Por ejemplo Tienen que trabajar así Tú tienes un horario O tú llegas y todo el mundo se abre Llegó el chino de risa No, no Yo también soy socio ahí Yo llego Firmamos un ¿Cuánto? Un año Claro Tu llegada Y los que Los que pueden trabajar Trabajan Son media hora ¿Cómo que socio? O sea, que tú eres dueño De la Alameda ¿Cómo es la cosa? No, somos una asociación De cómic Ah, socio de la asociación Sí, de la Alameda No, la Alameda Pertenece al Municipio Y en esa asociación Han acordado Digamos ya Claro, ahí tienen sus reglas ¿Quién participa? Sus reglas, sus horarios Creo que se hace un sorteo ahora Porque yo Yo no voy tiempo Por lo que estoy trabajando Pero creo que hace un sorteo Quienes trabajan Entonces de ahí Ahora, ¿qué tiene que ver acá? El señor Pasa adelante El señor ha salido A victimizarse Que no lo dejan trabajar Dale documento No, no Necesita su documento La verdad que Creo que todos tenemos El arte se hizo Para expresar al público Y creo que La calle es libre Y creo que cada uno Tiene derecho a hacer el arte Y cuando te niegan un espacio Creo que hay que buscar Otro espacio Lo único que yo quiero Nada más Es llevar un pan A la mesa de mi hogar Es lo único que trato Nada más Ya, pero tú eres asociado No, no, no Ya usted retira ¡No! ¡Ya! O sea, tú eres asociado Si no estás en la asociación Es lo que decía el chino Pero él es un invitado El chino decía en su video Que Laki diga la verdad Yo no lo voy a decir Y ahí está la verdad Pues si no eres socio No, yo estoy Como ch... ¡No, no, no! ¡No, no! Entonces la cosa O sea, si hay un orden Hay una asociación Hay horarios Claro, ahí está la asociación Tiene sus reglas Tiene todo este... Está todo formal Todo es formal Lo que pasa Yo creo que El problema nace Porque están todos ahí Apretados juntos Y ahí nacen los conflictos Los problemas Claro Este, y otros tratan De armar en otro lado Otros ya se hace como un... No, ahí también Ahí están los... ¿Cuáles son los motivos De las suspensiones? Por ejemplo Porque he visto Que han suspendido A unos tantos días ¿Por qué motivo puede ser? Tres meses ¿Qué podría haber hecho Para que lo suspendan? Y ese es un poco A veces se suspendían Seis meses Este... Nada Por llegar tarde Este... Por faltar Respeto de un compañero Pero es verdad Pero es verdad Que esta falta Que tuvo el tal Edwin Fue la falta Fue que lo trajo A la que trabajara Ahí a la... Sin permiso Sin nada ¿Se apareció con él? ¿O no? La verdad ¿Qué pues hoy? No, no La verdad que no No sé Eso está... No está claro Eso todavía Porque hay un video ¿Qué aclara pues hoy? No, lo voy a decir Sino que... Porque dice que Él lo han sancionado Por llevarte a ti A trabajar Sí, lo que pasa Que los únicos Que no podemos entrar A la rotonda Todos pueden llevar invitados Todos los cómicos Pueden llevar invitados Que quieran ¿Y a quién no puede entrar? Solamente yo Y el Dalizón Dalio ¿Cuál es el motivo? O sea Ustedes dos Están vetados Pero no sabemos Por qué de verdad ¿Tú no sabes por qué Chino? No, la verdad que Lo que saben Es creo que Dani Dani sabe por qué ¿No? Yo... Es un rumor que está ahí Pero él sabe la verdad A ver, cuéntame eso Oye, la gente quiere saber Cuéntame 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 Oye, escúchame Te voy a decir una cosa Mira, sin querer Sin querer Todo el Perú Todo el Perú Por intermedio de las redes Está intrigado Qué es lo que ha pasado Y hasta ahora La verdad que Está un poco enredado Los canales Las radios Si tú aclaras la situación Hermano ya A ver, vamos a aclararlo En primer lugar Yo estoy Supuestamente vetado Porque hablé mal De la asociación Para comenzar ¿Tú eres socio? No ¿Qué estás jodiendo? Ningún de los otros socios ¿Y carajo quieren trabajar En un lugar donde no pertenece? No me jodan Tío Daniel Yo no quiero trabajar Ah, ya Simplemente No No, pues si uno Tiene su chambita ¿Para qué molestar? Ir a incomodar Pero si yo te vi Estoy haciendo chistes Ah, claro Voy cuando me invitan Ya Ya Voy a hacer hora Con los chicos La pasamos bien Nos conversamos Jiji por acá Voy de visita ¿Por qué te vetaron, carajo? Porque salió esta noticia En muchos diarios Que los cómicos Trataban mal al público Uno se bajó el pantalón Otro tiró la moneda Entonces Uno me hace una entrevista Y yo Si critico El mal accionar De esos compañeros Esos compañeros Hicieron un teléfono Malaborado Y habían dicho Que yo hablé mal De la asociación Bueno, solamente hablé De dos, nada más Que me pareció mal Entonces todos Se juntaron El teléfono malaborado Entonces ya El señor habló mal Ya El señor no puede entrar acá ¿Y eso? Ya vetado Vetado, por decir ¿Y por qué lo vetaron él? Ah, eso sí no sé por qué Por ser tu amigo Por trabajar en Abla Causa ¿Por qué te vetó a ti? No, bueno A mí Porque simplemente Yo dije que no podía trabajar Porque como dice Mi amigo Chino Risas Era un poco público En un solo ruedo Habían más de 30 cómicos Entonces yo Por ese motivo No iba Pero ¿Pero tú eres socio o no? No No ¿Eres no eres socio? Mira, mi chico Lo voy a decir una cosa Bien linda la vida No eres socio Pues mejor Carajo ¿Qué más quiere decir? Pero simplemente Que ha habido un malentendido Vuelvo a reiterar esto Un teléfono malaborado Hablaron que había dicho Que hay mafia No hay mafia Tampoco hay esto Que Estaba acusando No tiene nada que ver Un cómico acá Que falleció Llamado Liendín No tiene nada que ver Una cosa con la otra Esa es otra cosa Y acá es otra cosa Acá no hay mafia Acá no hay nada Simplemente ponerse de acuerdo Y hablarle a la municipalidad Que le dé más espacio A los muchachos O no chino Eso es todo Yo lo veo Perdón Yo lo veo acá A mi sobrino chino Risas Lo veo un poco incómodo Con este tema ¿O me equivoco? No yo Me da la impresión Que no te gusta Meter este problema Sí Tú haces lo tuyo Parcial Yo soy una persona Que nunca he metido En problemas con nadie Creo que no tengo enemigos Ahí en la asociación Pero lo único Que yo quisiera Que lleven la fiesta en paz Que todos somos compañeros Que todos merecemos Llevar algo a casa Y que haya unión La unión Que el pueblo Ahora que son virales En la red Que el pueblo vea Que estamos unidos Bueno ojalá que así sea ¡Salud! Chino ya una pregunta final Yo quería que nos cuentes Porque me imagino Que en algún momento Tú fuiste televidente De nuestro trabajo De nosotros Nos viste en la televisión De alguna manera Nos viste Nos seguías No sé Si nos admirabas En algún momento Pero ¿Qué sientes hoy Que estás sentado Delante de nosotros Y nosotros Entrevistándote Ya como una figura De nuestro país? Porque eso hay que reconocer Ya no eres el faquir Ya no eres el payasito Cantible Ahora Eres el chino risas ¡Oh! Y eras reconocido A nivel ya internacional Internacional Dentro de nuestras colonias Exacto ¿Cómo te sientes chino? Un aplauso para el chino ¡Bravo! 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 Al César lo que es César Él ahora es el chino Risas y punto ¿Cómo te sientes hermano? No me siento muy feliz Madín Gracias por la oportunidad De invitarme Siempre Los he admirado Y ahora nosotros Lo admiramos Mira lo que es la vida Como de vuelta Cuando he estado aquí Por invitación de Melba Me sentí como en casa Siempre Me trataron con Con respeto Con cariño Y bueno Y nada Todo lo que he hecho Es con sacrificio Desde abajo Poco a poco Como una vez Me dijo Tripa No corras Camina Y camina No te vas a caer Y bueno Y ahí trabajando Pues Y mi orgullo Es ahora Que le estoy construyendo La Manacita a mi vieja ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Señoras y señores Estuvo con nosotros El gran ¡Chino Risas! Gracias Gracias ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!